Estoy realmente impactada, impresionada, sorprendida Qué maravilla esto, ve nada más el trabajo Qué maravilla, qué cosa más bonita Rocío Ruiz Palacio, esto es un placer tenerte aquí, ve nada más qué maravilla Ve el pastel, qué bonito se ve Bueno, pues no te voy a quitar tiempo, no voy a preguntar nada más Que te quiero ver trabajar, vamos a empezar No, es que vamos a trabajar Ah, yo también Tú también vas a trabajar Manicosita no se puede quedar atrás Y holgazan a cositas también También las vas a ¿Qué vamos a hacer? Vamos a hacer las flores Vamos a hacer unas flores de grenetina Muy bien Vamos a necesitar grenetina Grenetina La vamos a hidratar nuestra grenetina como todo el mundo lo sabe hacer Ok, más o menos como cuánto Aquí vamos a poner dos cucharadas De grenetina De grenetina con 10 cucharaditas de agua fría No debe de ser caliente porque entonces no se hidrata como debe de ser Muy bien Entonces aquí la revolvemos perfectamente bien Ok Y nos vamos dando cuenta si va necesitando un poquito más de agua De agua Ok Sí, entonces aquí le ponemos Ajá Y como verás Ya se está hidratando Ya se está hidratando Ok No se necesita hidratar de un día para otro Ni tampoco tener unas horas En el momento Sí, cuando ya la tenemos hidratada en el momento Tenemos que tener una parrillita, sí, eléctrica o parrillita Sí, sí, en la estufa también Exactamente Yo la pongo aquí porque Porque para ti es más práctico, ¿no? Es más práctico, no, y sobre todo los niños Ah, ok Porque en la lumbre de la estufa, las manitas y entonces aquí la mamá puede controlarlo más fácilmente Ah, muy bien Ok, qué bueno que piensas en eso Que se le importa Lo vamos a ver y así va a fundir La ponemos aquí y se funde Aquí nosotros ya la tenemos un poquito fundida Bien fundida Ok Entonces, ¿qué vamos a hacer? Aquí la vamos a mover perfectamente bien Y aquí vamos a ponerle el color que deseamos Ok, ¿colorante de qué tipo? Es vegetal Vegetal Color vegetal Siempre vamos a ocupar color vegetal para nuestras flores En las materias primas En las materias primas Estos colores, este, ¿cómo se llama? Son comestibles Ajá Y los podemos comer Al igual que vamos a ocupar nuestro alambre Que también es comestible Que no es tóxico Ajá Bueno, no los vamos a comer, pero no es tóxico No, pero no es tóxico No es tóxico Porque se pueden chupar Claro, la gente ya no chupa este, ¿cómo se llama? Las flores Ok Sino ya las deja para un adorno o para... ¿Quieres una cucharita para otro color? Por favor, sí Claro A ver Ok, podemos usar el verde, por ejemplo El verde, exactamente A ver, te voy a quitar este de aquí Están divinas las florecitas Ok Entonces, aquí, Manny, por favor Me le pones el color Ok ¿Quieres que este lo meta tanto al microondas Para que se funda más rápido? Sí, también, va a ser funda más rápido Yo voy a que se funda más rápido Lo que acabamos de poner Lo voy a fundir en el microondas Que es la otra opción también que tenemos Sí, exactamente Para fundir en el microondas ¿Cómo va eso, Rocío? La grenetina Pues se seca muy rápido Ay, la madre Ay, se me salió Creo que hice un verde muy fuerte No importa, es verde No, me va a regañar Bueno, ya nos quedó este verde oscuro Ok No te preocupes Te puede quedar como este verde que tenemos Mira, va a quedar bonito Ah, bueno De botella Ay, ya me oye Yo estoy espantado Ok Entonces, aquí los vamos a volver a meter un poquito al microondas Pero ya con estos colores Muy bien Ok, corazón Yo voy con eso Porque tú quédate platicando con Rocío Yo voy Muy bien Ok Y luego, después de eso, Rocío Después de esto vamos a necesitar unos moldes cortadores Ajá Que pueden ser para las galletas Muy bien Pero en tamaños medianos y pequeños Muy bien No se les vayan a ocurrir comprar grandotes Porque se seca la grenetina y no sale la flor Deben de ser chiquitos Hago la aclaración que no sale la flor El molde que usted guste Ya llegó, Manny Bueno Esto necesito Ay, doctor Doctor, con permiso Va, va Y luego, mi querida Rocío Aquí tenemos nuestro alambre Ajá Este alambre lo pueden conseguir en las tiendas de comestibles Ajá Ahí ya lo venden Ahí ya lo venden No se come, pero se puede chupar el dulcecito Ajá Muy bien Ahí está ya rojito Ok Ajá Aquí vamos a agarrar nuestras figuras Aquí es el corazón Ah, mira Ajá Y vamos a hacer esta forma aquí Muy bien La vamos a enrollar aquí Ah, para eso Y nuestras pinzas que tenemos Le vamos a asumir a nuestro corazón Para darle la forma Para darle la forma Ok Y que la sacamos Y efectivamente tenemos nuestro corazón Corazón ¿De acuerdo? Ah, muy bien Muy bien Bueno, ok Aquí, Manny, por favor, me vas a hacer esto Yo Ah, ya no No, porque si no se opaca Ok Ok Aquí vamos a hacer este Tú haz primero un melo No, no, aquí tiene que ser esto así Mira, Manny, que bonito Y ahí ya tenemos nuestro corazón Ay, qué bonito Voy a agarrar aquí A ver Muy bien Ahí está Ahí está mi corazón Verde botella Ahora, dale vuelta, Manny, por favor Así, como si fuera caramelo Ahí la torre Caramelo, caramelo, caramelo Caracol, caramelo, caracol, caramelo Ok Ahí está Aquí, este problema surge Miren mi corazón Por eso tenemos que tener nuestras tijeras Ah, miren, qué bonito, transparente Sí, cómo ves este, Rosario Perfecto Perfecto Para hacer la primera le sale perfecto Está muy sencillo Divino No, está complicadísimo Aquí pueden hacerla las veces que quieran Yo voy por el globo Las flores que quieran Las figuras que quieran Muy bien Ya luego pueden ustedes combinar el color Por ejemplo, yo para sacar un café Le tuve que poner rojo, amarillo y azul Para que me saliera ese tono Sí Muy bien Aquí está Aquí Aquí vamos a agarrar las tijeras Porque ya se nos está secando la grenetina Y hay que volver a calentar Y hay que volver a calentar la grenetina ¿Cómo ves este globito, Rosario? Ahí sí te falló un poquito Porque te quedó, se notan las franjas Ah, no, sí Y a mí también se me nota aquí la franja Exactamente Pero aquí le puedo cortar a la altura A la altura, exactamente Que no se note la franja, señora Porque no vale Ahí Ah, ok Ok, ok Oigan, miren qué bonito Debe quedar más delgadito, ¿verdad, Rocío? Sí, más delgadito Oye, entonces aquí Yo creo que hay que trabajar más o menos Aquí al baño María, ¿no? Exactamente Para que no se te vaya Yo por eso los pongo en baño de María Miren qué lindo Y así necesita que lo metas al baño Ah, muy bien ¿Sí? Ya le necesitamos Ajá Necesita Sí, lo que pasa es que sí se cuaja Se cuaja, exactamente Muy rápido Oye, ¿y esto lo podemos ocupar para hacer cualquier presentación? Cualquiera presentación, cualquier figuras, cualquier molde Yo tengo moldes aquí que son moldes de hoja, ¿sí? Que yo las volteo y hago la hoja para que salga picudita Oye, está padrísimo Estas pongo y ven enciendo este tipo de hojita que está aquí Redondita para tenerla Ya nada más falta más baño María Ajá Aquí tenemos ya unas terminadas Sí, para que se puedan dar cuenta Ahí está Pues ya lo saben, si usted quiere tomar estos cursos maravillosos con Rocío Ruiz Palacio Ya hice un desastre aquí Hay mandiveras, eh, maní Mételo al microondas, maní Sí, para que se hidrate Sí, para que se hidrate Ok, pues ya lo saben los cursos que da Rocío Puede usted aprender a hacer todas estas cosas, estas maravillas Que la verdad me encanta hacerlas Soy medio burris, como ustedes siempre se dan cuenta Pero me la paso tan divertida y es como una terapia para tranquilizarme Así es Madreza, después de todo lo que va a ser sufrir estos mocosos de quinta Pero bueno, Rocío, como siempre es un placer tenerte Y yo nada más quiero que le hagan un close-up al pastel, mi querido Iván Suchi A ver si puedes hacérselo Porque la verdad vale la pena Oye, pues muy lindo trabajo, me encantó Rocío Ahora, toda la gente que me hable, que diga que violes este curso Va a tener el 50% Oh, no solamente porque se trata de Manny Muñoz Muchísimas gracias Y de holgazar Muchísimas gracias, Rocío Porque las señoras, la verdad, son cosas que pueden poner para hacer negocio, ¿no? Exactamente Eso Me encanta la idea Pero nada más tienen que decir ¿Cuándo lo vieron? Y qué fue lo que salió Porque muchas veces se pasa en el tipazo de Y resulta que no, no lo vieron No, ya se me enoja la rocía, por favor Miren qué linda me quedó Miren qué linda me quedó en mi corazón Está padrísimo El mío no quiere agarrar Vamos a ir a un corte comercial Esto es Cocinemos juntos El mío no quiso agarrar Ay, está pasando de verdad Está padrísimo El mío no quiso agarrar Todos los servers Está padrísimo Ser padre Así que no lo sentieron